Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela El amor no tiene receta. Humberto y Paz están sentados y son muy bien atendidos por la familia Robles. Mientras algunos acomodan la mesa, el resto se sienta para acompañar a los invitados de honor. Salomón ha regresado de platicar con Esteban y Paz le pregunta acerca de él. Salomón responde que se ha ido y que estaba bastante triste. Pero todas las amenazas de Ginebra fueron un poco fuera de lugar y han dado lugar a disfrutar de la deliciosa comida que Lupita ha preparado. Ginebra y Elvira disfrutan de un café, mientras platican de cobija la mascota de Samara la cual la hace muy feliz. En medio de la plática Ginebra decide tomar una pausa para llamar a Samara con monito y darle unos dulces que le han comprado como premio de comerse toda la comida. Cuando se los entrega, le da indicaciones de cómo deben comérselo y que deben lavarse los dientes al final. A Elvira le parece que es bastante dulce, pero Ginebra no dice nada respecto a sus comentarios y más bien se sienta para platicar con ella acerca de la relación que Elvira tiene con Fogo. Toda la familia Robles disfruta de la deliciosa comida que Lupita ha preparado para todos ellos y Humberto quien es el nuevo integrante disfruta y está encantado de la delicia que está comiendo. Paz no deja de estar agradecida por su libertad, pero a partir de mañana saldrá en su bicicleta a vender tacos ya que no pretende seguir trabajando con la familia Villa de Cortés. Lupita considera que en parte debe proporcionar una explicación respecto a lo que ha pasado con Esteban ya que no entiende para nada por qué ha tomado esa actitud. Sin embargo Paz no tiene cabeza para hablar de ese tema y en otro momento pretende contarles, pero ahora deben disfrutar de la comida y del momento en familia que están pasando. El Pepa para cambiar de tema ha decidido informar que ha terminado el mural que estaba pintando para todos y lo inaugurará aprovechando que Paz ha salido de la cárcel. Todas las mujeres se ponen felices y lo felicitan por su trabajo. Por otro lado Paz desea conocer por qué Salomón está tan callado. Él debe contar que a pesar de que salió de la cárcel se siente igual de preso. Humberto confunde que habla acerca de su libertad condicional, pero él es más específico y les cuenta que Gemma está embarazada y que el hijo que espera es de él. Obviamente la noticia es muy fuerte para Paz y queda sin palabras. Gala ha decidido grabar un video para sus redes sociales y Bosco la apoya en su decisión, así que toma su teléfono y comienza la filmación. Gala está llorando y se disculpa por el incidente de hace algunos días, pero quiere compartir con todos ellos su situación actual. Muchas personas han comenzado a ver la transmisión en vivo, pero no todos lo ven con buenas intenciones, ya que por lo menos Gemma se burla al ver a Gala vulnerable. Ella aclara que su video no es para victimizarse, sino para servir y ayudar a otras personas que también padecen como ella anorexia y bulimia. Cuando explica lo que está sucediendo con su estado de salud, el video finaliza. Gala se coloca de pie y Bosco le dice lo orgulloso que se siente de ella, ya que lo que ha hecho es un gran paso para su proceso de mejora. Gala no dice nada y solo se refugia en sus brazos, pero luego decide agradecerle a su hermano por su apoyo. Esteban se reúne después de mucho tiempo con su amigo Kenzo, a quien le da un abrazo. Afortunadamente la pesadilla de estar encerrado con los Robles ha terminado, ya que todos se encuentran en libertad. Esteban afirma lo que Kenzo ha dicho diciendo que efectivamente así es, ya que Paz salió de la cárcel. Sin embargo Kenzo no entiende por qué Esteban está tan triste, y mucho menos porque está allí y no celebrando con la familia. Esteban deberá contarle, pero antes se ponen cómodos. Kenzo le cuenta a su amigo que afortunadamente la relación con Nandi va muy bien, a pesar de que ha tenido mucha diferencia con su familia, sus hijos y su exesposa. Esteban lo felicita y le da gusto que por lo menos él sí puede ser feliz, ya que a comparación de él está pasando un mal momento porque ha terminado con Paz. Se ha dado cuenta que necesita mirar hacia otros horizontes dándose la oportunidad con otras personas. Por otro lado Paz está muy emocionada, ya que ese día ha recibido muy buenas noticias y no sabe cómo agradecerle a Humberto todo lo que ha hecho por ella. Sin embargo lo último que falta es que el restaurante pueda recuperar su funcionabilidad, pero en eso Humberto se pondrá a trabajar arreglando la documentación y que ellos puedan continuar con su negocio familiar. Paz está dispuesta a aceptar la ayuda que Humberto ha ofrecido, siempre y cuando realice las cosas de manera correcta. En ese momento se chocan de las manos y se giran al ver el mural que hay en el restaurante. Ginebra no pretende ser indiscreta, pero quiere saber si realmente Elvira ve bien visto tener una relación con Fobo y hace la comparativa de Esteban con Paz. Elvira sabe perfectamente que ante la sociedad no es muy bien visto, así que Ginebra aprovecha para dar su opinión en la cual ella no comparte que su madre tenga una relación con el guardaespaldas. Mauro se presenta en la cárcel para hablar con Fermín y tiene en mente una propuesta para él. Quiere que le entregue el diario que tiene en su poder para ayudarlo a quedar en libertad. Sin embargo Fermín no es tan tonto y sabe que ese diario es su salvavida ya que de lo contrario ellos se encargarán de deshacerse de él. Mauro debe ser más convincente, así que le propone a Fermín seguir con su negocio de robar niños y venderlos a familias que no pueden tener hijos. En ese momento Fermín se deja convencer y al parecer aceptará la propuesta de Mauro. La familia ha terminado de comer así que están recogiendo la mesa. Humberto se ha ido de casa y Lupita aprovecha para platicar con Paz. Ella desea conocer que fue lo que sucedió con Esteban así que le pide que se siente. Sin embargo Paz no quiere hablar de ese tema y no pretende derramar una sola lágrima más por Esteban. En ese momento sin planearlo habla de Esteban y les cuenta a todos que él la dejó en el momento en que más la necesitaba, diciéndole cosas muy horribles. Para Lupita es bastante sorpresivo ya que Esteban se presentó en casa y habló de sus sentimientos y parecía bastante real. Sin embargo Paz dice todo lo contrario y por esa razón ella no pretende seguir hablando de Esteban. Por otro lado Samara y el monito han terminado de comer muchos dulces así que Ginebra los manda a lavarse los dientes. Aprovechando que los niños no están, busca detrás de la barra de la cocina un gotero para echar unas gotas al chocolate que sobró. Cuando termina le da a Cobija el pedacito de chocolate y cuando el perro se lo come se levanta con una sonrisa enorme en su rostro. Mireia está muy contenta de tener a Paz de regreso en casa ya que por fin podrá dormir al lado de ella y compartir el calor de la familia. Ella no quiere ser indiscreta pero quiere que sepa que a pesar de que la relación con Esteban no funcionó, ella siempre estará para apoyarla. Paz le agradece a Mireia por sus palabras. Ahora aparecen unos recuerdos en donde Paz le gritaba a Esteban luego de que él terminara con ella. También aparece Ginebra pidiendo un beso a Esteban. Los recuerdos vistos en ese momento pertenecen a Esteban pero se nubla ya que sus hijos aparecen en ese instante. Los guardias de seguridad se pueden retirar por órdenes de Esteban. Gala le informa a su padre que ha decidido reunir a Elvira para contarle lo de su enfermedad. Poco después aparece Elvira y desea conocer qué ha sucedido. Gala un poco nerviosa debe contarle que padece de anorexia y bulimia y que hace poco subió un video a sus redes así que quiere que no se vaya a sorprender con la noticia. Elvira respira profundo y no sabe qué decir ante esa revelación. Pero eso no es todo lo que Gala tiene para decir ya que los exámenes arrojaron que es prediabética. Algo que deja más sorprendido tanto a Esteban como a Elvira ya que diabetes padecía Berenice. Por otro lado la familia Robles se ha reunido para conocer el mural que el Pepa ha realizado. El trabajo ha quedado impecable así que el Pepa es felicitado ya que su técnica ha mejorado con el tiempo. Ese momento en familia es tomado como recocha para disfrutar y reírse un poco de las penas. El monito y Samara están con cobija en el jardín. La perrita está muy mal y ha empezado a botar espuma por la boca. Así que Sam muy angustiada se levanta y grita fuertemente para que Ginebra la ayude a salvar a su mascota. Ginebra llega al jardín preguntando qué ha sucedido y Samara le relata pero suplica que la ayude para que su mascota no muera. En ese momento Salomón se encuentra mirando su teléfono y está observando el video que Gala ha subido a sus redes. Su familia se encuentra celebrando pero él debe informarle a todos que Gala la está pasando muy mal porque tiene anorexia y bulimia. Paz se preocupa por la condición de Gala y toma el teléfono de Salomón para ver el video. La reacción de Elvira ha sido de sorpresa pero le ha brindado todo su apoyo y comprensión a Gala ya que ha podido entender por qué anteriormente tenía problemas con la comida. Gala habla acerca de cómo se sentía y por qué tomaba cada una de esas decisiones. Esteban se disculpa con ella ya que debió estar al pendiente y no permitir que cargara con tantas cosas. En ese momento Gala mientras continúa hablando toma la mano de Eder. Paz ha quedado bastante angustiada con la condición de salud de Gala así que pretende ir hasta su casa y brindarle todo su apoyo supuestamente. En este momento entra a su habitación y toma su bolsa. Salomón ha decidido acompañarla ya que también le importa bastante Gala. Sin embargo antes de que puedan salir de la casa su familia los detienen para decirle que debe mantener la calma ya que Gala ha aceptado su enfermedad y empezará un tratamiento. A pesar de que su familia ha decidido detenerla Paz hace caso omiso a sus comentarios y ve necesario ir a brindarle su apoyo a Gala. En estos momentos toda la familia de Gala se encuentra brindándole todo su apoyo para lo que ella pueda necesitar en el tratamiento de su recuperación. Esteban al enterarse de que ella está en una prediabetes quiere empezar de inmediato la dieta que necesita para recuperarse. Elvira está de acuerdo con lo que Esteban está diciendo ya que esa enfermedad es bastante complicada y como ya vivieron esas consecuencias con Berenice quien desafortunadamente se encuentra muerta. En ese momento Elvira le pide a Eder que vaya a la zona de juegos pero el pequeño no quiere estar ausente de lo que tenga que ver con su hermana. Así que Bosco apoya la opinión de su hermano menor y creen que todos deben acompañar en ese proceso a Gala. En ese momento la familia de Gala hará partícipe en todo lo que tenga que ver con su recuperación y Elvira está de acuerdo con que cuanto antes se empiece el tratamiento para evitar que padezca diabetes. En estos momentos Elvira se siente bastante culpable por lo que está sucediéndole a su nieta ya que ella cuando ocurrió la muerte de Berenice comenzó a presionarla para que se viera bonita y bien todo el tiempo sabiendo que eso no es la única cualidad de una mujer y más porque ella no lo necesitaba. Gala se coloca de pie y no quiere que nadie se sienta culpable de algo que es su responsabilidad ya que ocurrieron muchos factores que la orillaron a tomar esa decisión. Sin embargo deja bastante claro que si necesitará de todo su apoyo ya que habrá muchas personas que disfruten de lo que le está sucediendo. La familia se pone de pie y se dan un abrazo grupal. El veterinario ha sido llamado y está atendiendo a Cobija. Mauro entra a la habitación para ver cómo se encuentra la mascota y el doctor debe informarle que al parecer ha adquirido algún tipo de veneno pero hay que actuar rápidamente para evitar que el veneno llegue a la sangre y que de esa manera la mascota muera. Ginebra está sentada en la sala y bastante tranquila. Ginebra llega con Monito poco después pero la más afectada de todo es Samara ya que considera a Cobija como su mejor amiga y no quiere que nada malo le pase. Ginebra le pregunta a Monito si él de casualidad no le dio chocolate a Cobija ya que el chocolate puede llegar a ser un veneno para los animales pero el niño está seguro de que no hizo tal cosa. Por otro lado Paz y Salomón han llegado. Ella sabe que llegar a la empresa de Esteban le trae muchos recuerdos sin embargo hará lo que necesita y dejará sus diferencias a un lado. Ahora pasan con la recepcionista y se anuncian para seguir a la oficina. Esteban al escuchar que se trata de Paz su rostro se ilumina y Gala se da cuenta. Elvira comienza a tratar mal a Paz porque la ve en su empresa. Paz intenta defenderse de los comentarios atacantes hacia ella pero es inevitable que Elvira le pida a sus guardias que la saquen de la empresa. Afortunadamente aparece Esteban con Gala impidiendo que eso suceda. Es allí donde Paz tiene la palabra y puede expresar que ha llegado al lugar para hablar con Gala a solas debido a lo que circula en las redes sociales. Salomón también aprovecha y expresa que también desea hablar con ella. El permiso es concedido por parte de Esteban y le cede la sala de junta para que puedan platicar sin ser molestados. Mauro ha regresado de platicar con el doctor y Samara está muy ansiosa de conocer cómo se encuentra Cobija. Mauro se coloca a la altura de ella para decirle que afortunadamente la perrita está fuera de peligro pero tiene que guardar reposo. Samara se coloca muy feliz y le da un fuerte abrazo a Mauro. Luego se va con el monito para visitar a Cobija y decirle lo mucho que la quieren. Cuando Mauro queda a solas con Ginebra desaprueba lo que hizo con la mascota ya que ha ido muy lejos. Ginebra se coloca de pie y le da una cachetada a Mauro. Él se molesta y le deja claro que no permitirá que vuelva a suceder ya que de esa familia él es la persona que se encarga de controlar sus impulsos de niña malcriada. Samara y Monito están felices porque Cobija se encuentra viva pero están un poco tristes ya que está en recuperación. Mientras ellos le hablan a la perrita el veterinario se encuentra observándolos. Paz puede platicar con Gala en la sala de juntas. Gala le agradece que se haya tomado el tiempo ya que luego de salir de la cárcel tendría que estar descansando. Paz presentía desde hace mucho tiempo que algo no andaba bien con ella y coloca la mano en el pecho de Gala. Sin embargo Gala deja claro que eso no le competía y desea con ansias que en ese momento su madre estuviera presente. Paz hace un gesto noble y le da un abrazo a Gala. Ella desearía que Paz no se fuera de casa y no quisiera sonar egoísta pero le suplica que no la abandone a ella y a sus hermanos ya que en estos momentos la necesita demasiado. Paz se pone de pie y llorando le dice que es muy complicado para ella complacerla ya que ha terminado con Esteban y será difícil verlo todos los días en el mismo lugar. Gala se pone de pie y seca sus lágrimas para luego disculparse con Paz ya que debe aprender a respetar su decisión. Elvira se encuentra reunida con Esteban en la oficina. Elvira reconoce que lamentablemente lo que le ha sucedido a Gala en gran parte fue su responsabilidad ya que a pesar de mucho tiempo a su lado ella debió darse cuenta. Esteban le agradece que reconozca sus falencias y que esté con él en ese nuevo proceso que enfrentará Gala. Elvira tiene la grandiosa idea de preparar una comida para que no todo sea tristeza y decide invitar a Ginebra. Pero Esteban rechaza por completo la idea de que Ginebra haga parte de la comida. En ese momento Elvira insiste y dice que Ginebra sería la mujer que él debería tener a su lado. Por otro lado Ginebra y Mauro se encuentran escuchando la conversación y ríen por la frustración que debe estar sintiendo Esteban en este momento. En casa de los Robles Nandy se encuentra haciendo algo en la estufa mientras escucha lo que Mireia le está contando. En ese relato Mireia le confiesa a Nandy que ama a Mauro. Pero desafortunadamente aparece el Pepa junto con Kenzo y el Pepa no toma muy bien la noticia así que sale corriendo del lugar y Mireia se va detrás. Kenzo se disculpa pero jamás pensó que al llegar escucharían esa confesión. Sin embargo aprovecha para tomar a Nandy de las manos e invitarla a una cena romántica. Paz sale del baño y recuerda cada palabra que Gala le dijo pero se llena de valentía para entrar a la oficina de Esteban y hablar con él a solas. Esteban finaliza la llamada que tiene con el doctor para poner atención a lo que Paz tiene para decirle. En ese instante ella coloca un presente que él le había regalado sobre la mesa. Esteban cierra la puerta ya que el propósito es platicar con ella y expresarle algo antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo Paz no le da la oportunidad de hablar cuando le entrega el anillo de promesa. En ese momento Ginebra se encuentra haciendo ejercicios pero está escuchando la conversación que está pasando entre Paz y Esteban. Paz le deja claro que continuará con el trabajo de la casa pero solo lo hace por Gala y Eder quienes la necesitan mucho en este momento. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.